Estamos transitando la Semana Mundial de la Lactancia y ya estamos en comunicación con Olaya Jaure y ella es asesora precisamente aquí en el Hospital Ramón Santa Marina. Olaya, bienvenida a Informadísimas al canal de Radio Leco. Te saludan Cecilia Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, es una semana tan especial. Exactamente, una semana mundial. Se celebra, bien digo, la Semana Mundial de la Lactancia Materna y esto de volver a la importancia de amamantar a nuestros bebés. Contanos un poquito desde dónde se trabaja para concientizar a las mamás. Bueno, les cuento un poquito. Bueno, desde 1990, UAMA, que es la Alianza Pro Mundial de Lactancia, junto con ONU y UNICEF, celebran e invitan a concientizar y a celebrar a más de 140 países, del 1 al 7 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Todos los años se trabaja un lema distinto. Este año trabajamos en este lema que es apoyar a la lactancia por un planeta saludable. Lo que se logra es vincular la lactancia con los cambios climáticos y el cuidado del medio ambiente. Bien. Olaya, a ver, cuando hablamos de lactancia, por supuesto, estamos hablando de las mamás que tienen que amamantar a su bebé, porque esto, bueno, naturalmente se da así cuando somos mamíferos, ¿no? Pero muchas veces pasa que no existe esta posibilidad, puede ser por una cuestión fisiológica o también porque se decide no darla. ¿Qué es lo que se ve aquí en la ciudad y cómo se trabaja para revertir alguna de estas situaciones? Bien. En esto estamos trabajando, la Comisión de Lactancia, hace dos años está trabajando muy bien, en forma interdisciplinaria, la Comisión de Lactancia y el Sistema Integrado de Salud, junto con distintos sectores de los dos hospitales, bueno, de las alistas, y realmente se logra que informando a las mamás y oportunamente, informando desde el embarazo y oportunamente detectando los obstáculos que puede tener cualquier mamá, cualquier binomio, digamos, mamá, bebé, es mucho más fácil. Cuando uno está acompañado y sostenido, informado, no está juzgado, es más fácil poder revertir obstáculos y llegar al disfrute en el DAL, en el caso de la mamá, y disfrutar la leche de la mamá en el caso del bebé. ¿En qué momento ustedes hacen el acompañamiento, el asesoramiento, y sobre todo, bueno, esto de darle la importancia que se merece, por qué un bebé alimentado con la leche materna cumple todo lo que es, digamos, al bebé protegerlo de una manera absolutamente diferente? Sí, tal cual. Estamos trabajando con la norma de oro de OMS y UNICEF, que plantea la adaptancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida, o sea, sin agua, sin juguito, sin quesitos, nada, solo leche de la mamá. A partir de los seis meses, la introducción de alimentación segura, alimentación complementaria, segura y adecuada, progresivamente, y mantener la adaptancia materna a dos años o más. ¿A dos años o más? Eso es lo que se dice a nivel mundial para lograr los mayores beneficios. En esto es importante que cada mamá va a hacer todo lo que pueda, lo que quiera, pero en eso es importante saber que el bebé necesita esa leche, Sí, el niño necesita esa leche, que es dinámica, va cambiando, siempre es inmunológicamente activa, teniendo en cuenta que un sistema inmunológico que un niño termina de crecer entre los tres y los cinco años, es fundamental que reciba anticuerpos. Seguro. Y es tan importante que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, Olaya ha tomado cuenta de esto y hoy, bueno, hoy ya no se discute, ¿no?, que una mamá pueda salir en sus horarios y pueda tener todo lo que es el régimen, bueno, para alimentar a ese bebé. ¿En ese sentido, digo, estamos cada vez más avanzados también? Sí, es un trabajo lento, pero se va afianzando. Yo, desde el Sistema Internacional de Salud, el año pasado se creó el Espacio Amigo de la Lactancia, o sea que todo el personal de salud tiene un lugar donde ir a extraerse leche, donde poder, digamos, seguir sosteniendo su lactancia mientras esté trabajando. Y eso es importante, que todos seamos conscientes, que todas las organizaciones, instituciones... Sí, además, la ley protege, está contemplado esto en la ley. Sí, está contemplado. Sí, lo que pasa es que quizás las licencias tendrían que ser distintas, ¿no?, pero con lo que tenemos, igual, o sea, tenemos reducción de jornada, ¿no?, por la lactancia. Y es importante que en esto la mamá sepa el valor de su leche, porque realmente le hace bien, no solamente a ella, sino que al bebé, y en esta semana estamos puntualizando que también la se viene al medio ambiente, ¿no?, porque la leche materna no tiene desechos, es renovable, segura. ¿Qué pasa con aquellas mamás que dicen, bueno, la verdad, quiero darle a amamantar, pero no tengo leche, no puedo amamantarlo? Es muy común escuchar esto. Sí, yo creo que parte de la desinformación. Esto es importante que sepamos que la teta funciona por estímulo, ¿sí? O sea que si hay un bebé que funciona bien, esa glándula mamaria va a producir leche, ¿sí? O sea, es una patología de base, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de una mamá sana y que está con ganas de dar, va a producir leche, ¿sí? Pero muchas veces no lo saben o dudan o seguían con lo que le dicen. Y en esto, cuando le das información y la acompañas, realmente es impresionante lo que se logra. ¿Y es verdad o es un mito esto de, bueno, mi leche no lo alimenta, se queda con ganas y por eso le dan un suplemento? ¿Es un mito o esto es verdad? Desde mi punto de vista es un mito. Es un mito. Es que es un mito. Es que un bebé que no engorda, desde mi punto de vista y el punto de vista, digamos, de mi formación, tiene que tomar más y mejor. Entonces, hay que evaluar una toma, hay que ver cómo está tomando ese bebé, que realmente tenga unas opciones activas, que realmente haya una libre demanda, que no haya horarios. Hoy en día se trabaja totalmente libre de demanda, ¿no? Salvo cuando en las jornadas de trabajo, quizás ahí sí se arma como una intervención a la libre demanda. Claro. Si no, nos guiamos por cuando el bebé quiere y a veces quiere a la hora que tomó, a veces a las dos horas, a veces a la hora y cuarto o a las tres horas veinte. Seguro. Seguro. Si no, con horarios y estipula, ahí ya está interviniendo la producción de la leche. Olaya, vamos a recordar que estamos dialogando con Olaya Jauregui, ella forma parte del Grupo de Apoyo del Sistema Integral de Salud Pública para la Lactancia Materna. ¿Observan la misma predisposición en los distintos grupos etarios? Digo, atentos a que se ve mucho y se atiende mucho todo lo que es el embarazo adolescente allí en el hospital. ¿Hay algún tipo de parámetro en las distintas edades o no? No, en realidad trabajamos con mamás muy jovencitas o quizás con mamás que llegan a una maternidad a su primer bebé con cuarenta y pico de años. Bueno, entonces, no, en esto tiene que haber ganas de dar, ganas de vincularse. La lactancia no solamente es un alimento seguro, renovable y adecuado y, digamos, específico para cada bebé. La leche es específica para cada bebé, eso que está bueno recalcarlo también. No es igual de una madre a otra, digamos. Claro, más allá de que tiene anticuerpos, todo esto es como las características, pero también es algo emocional. Claro. La gente se vincula a la lactancia. Totalmente. Cómo te mira ese bebé a los ojos cuando lo estás amamantando, eso creo que esa sensación es única. Claro, y es importante entender que la gestación es tan importante como la extero-gestación, ¿sí? Hay todo el tiempo que debe estar en brazos, si no hubiese nacido caminando. Sí, claro. Cuando uno lo tiene en la teta, lo tiene en brazos, esto que dicen que sí, Andrés, el tema de las miradas, ¿no? El tema de sentirte cerquita y de poder mirar con otros ojos, quizás, no sé, si la casa está desordenada o si tenés un montón de trabajo, ¿no? Seguro. Estás focalizándose. Claro. Olasha, ¿qué rol cumple el resto de los integrantes de la familia al momento de, bueno, de alguien que está amamantando al más pequeño? Es sumamente importante el rol de cada uno, no solamente de la familia, sino también de la sociedad entera, del sistema de salud, del sistema de trabajo, ¿no? De los lugares de trabajo. Yo siempre digo que el éxito de la lactancia no va a depender solamente de la mamá. Es importante eso, que entre todos apoyemos, juguemos, sin criticar, entendiendo que cada mamá y cada bebé son distintos. Y en la medida que se colabore toda la familia, la mamá va a estar más tranquila para poder estar en ese momento dándole la teta. Sí, sí, tal cual. Y que pueda, nada, estar en su casa. A veces a las mamás, porque están en su casa, piensan que están al cueste, que no hacen nada, ¿no? Claro. Y diciendo, para criar un hijo se necesita un montón de energía también. Seguro. Hola, ya antes de despedirte, te mandan saludos. Dice, excelente profesional. Feliz semana de la lactancia materna. Para acá tuvimos imprevistos, pero con su ayuda y acompañamiento llevamos dos años y seis meses. Te mandan saludos, Timo, Cintia y Andrés. Ay, qué lindo. Son besos grandes. Y también, otro mensajito, dice, gracias a la ayuda de Olaya. Fueron dos años y medio de mucho amor, un lazo inexplicable y la foto de una bebé hermosa, bueno, prendida ahí. Es como colorada. Ay, amamantando. No, no, es todo mérito. Olaya, contanos, a ver, por último, cuáles son las actividades que, bueno, ya están teniendo, están llevando adelante y cuáles son las que tienen programadas. Bueno, como sabemos, va a ser todo a través de las redes sociales, ¿no?, por el tema del COVID. Entonces, va a haber sorteos de un libro muy lindo que está ilustrado por Afra, que es de Tandil. También va a haber actividades de beberos falsos. Es importante que todos nos concienticemos de importancia, entonces, de participar, ¿no? Y, bueno, y también sigan el sistema de salud, que siempre se proponen actividades. Y, bueno, también van a estar de medio ambiente. Bueno, de todos los que podemos y colaboramos, somos 29 personas que trabajamos en forma interdisciplinaria. Yo, aparte, pertenezco a Lactancia Grupo de Apoyo. Y la verdad que es impresionante todo el trabajo que se está haciendo, ¿sí? La importancia que le estamos dando entre todos a la lactancia. Y a ustedes les agradecemos mucho por, nada, por estar interesados. Y todos los años apoyan, sí, los distintos lemas. Bueno, que este año creo que nos incumbe más a todos porque el planeta es el que vivimos, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo los encontramos? ¿Por Facebook o por Instagram? Sistema Integrado de Salud. Bien. Y también hay consultorios para las mamás que tuvieron a sus bebés en el hospital. Y también a las mamás que tuvieron a sus bebés en el hospital, Lactancia Grupo de Apoyo les hace un seguimiento telefónico. Ah, bien. Para cómo van, o sea, que tienen teléfonos de contacto. Qué bueno, qué bueno. Acá también te saluda Valentín, un bebé hermoso también, prendido allí a la teta de la mamá. Así que, bueno, son muchos los que te están escuchando y agradeciendo en este trabajo que por ahí es silencioso, pero que es muy importante y tiene que ver con la salud de todos los más pequeños, ¿eh? Soraya, te agrade... Olaya, perdón, te agradecemos muchísimo este contacto para con la radio y el canal del ECO. Bueno, les mando un beso grande, grande. Bueno, y gracias a ustedes, ¿eh? Por ayudarnos a concientizar sobre la importancia de la lactancia. Gracias, Olaya, que tengas buena jornada y por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Buenas tardes, ¿eh? Un besito, hasta luego. Chau, chau. Muy bien. Nos vemos con Olaya Jaure, que ella es asesora en lactancia materna, bueno, en esta semana donde a nivel mundial se está celebrando, bueno, y trabajando para tomar conciencia de la importancia de la lactancia materna. Totalmente.